Hola que tal como están? Muy buenas a todos y a todos ustedes bienvenidos a este nuevo video aquí para el canal y en este corto video te estaré mostrando como tu vas a poder comprar criptomonedas ya sea Bitcoin, Litecoin, Dash, Yota, Ethereum básicamente cualquier criptomoneda simplemente usando tu tarjeta Visa o Mastercard ya sea una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito como es esta que tengo en mis manos y lo mejor es que lo puedes hacer desde tan solo 10 dólares en adelante esta plataforma te lo permite así que te voy a mostrar el paso a paso así que te invito a quedarte hasta el final de este video que realmente va a estar muy interesante y comenzamos bien amigos lo primero que tienen que hacer para poder comprar Bitcoin o básicamente cualquier criptomoneda va a ser dirigirse al link que te estaré dejando aquí abajo en la descripción de este video te va a dirigir automáticamente a la plataforma Switcher que es la página o la plataforma que sobre todo es una plataforma completamente verificada completamente segura donde tú vas a poder comprar básicamente cualquier criptomoneda lo único que tienes que hacer una vez que estés dentro de esta plataforma obviamente va a ser registrarte para lo cual lo que tienes que hacer va a ser dirigirte a este botón donde dice registro y lo único que tienes que hacer aquí es rellenar los datos de tu correo electrónico y una contraseña en este caso yo voy a poner este correo electrónico luego en la parte inferior voy a elegir obviamente una contraseña y en la parte más inferior nuevamente voy a colocar esa contraseña una vez que coloque estos datos voy a darle a acepto los términos y condiciones y le voy a dar a registro completo simplemente espero unos momentos y aquí me dice que su contraseña debe tener menos de 8 caracteres y debe incluir al menos una letra minúscula y una mayúscula y obviamente un número así que bien en este caso voy a rectificar voy a poner una contraseña mucho más segura que tenga una letra un número y una letra mayúscula y obviamente un símbolo todo lo que nos están pidiendo a continuación así que bueno vamos a proceder a colocar estos datos le voy a dar a acepto los términos y condiciones le voy a dar a registro completo espero unos momentos le voy a dar a guardar y bien ya tengo aquí creada mi cuenta dentro de switchhead si no me equivoco tienen que enviarme un correo electrónico al correo electrónico con el cual me he registrado entonces lo único que tienen que hacer todos ustedes es dirigirse a su cuenta de gmail para poder verificar su correo electrónico como yo lo estoy haciendo en estos momentos esperamos unos momentos a que se termine de cargar y como pueden visualizar en pantalla aquí está switchhead ingresamos aquí nos dice confirma tu correo electrónico le vamos a dar a confirmar esperamos unos cuantos segundos y ya tendríamos verificado nuestro correo electrónico perfecto una vez que tú tienes ya verificado tu correo electrónico el segundo paso es verificar tu cuenta ya que si tú no verificas tu cuenta como máximo te van a permitir comprar solo 110 dólares en criptomonedas como bien lo menciona aquí máximo para poder comprar criptomonedas sin verificación es de 110 dólares en este caso lo que voy a hacer yo va a ser dirigirme a la sección de mi cuenta dentro de cuenta voy a dirigirme a verificación y voy a proceder a verificar mi cuenta en estos momentos que realmente es sumamente sencillo lo primero que tienen que hacer es verificar su correo electrónico y su teléfono celular para lo cual voy a darle entonces a esta primera opción de verificación y le voy a dar al botón de verificar lo que me va a pedir aquí como ya ustedes han visto anteriormente ya verifique mi correo electrónico entonces lo que tengo que hacer aquí es introducir mi número de celular bien perfecto una vez que todos ustedes introduzcan su número de celular correctamente vamos a darle a enviar para la verificación así que en pocos segundos me debe de llegar un mensaje a mi teléfono celular que en estos momentos me acaba de llegar de una manera sumamente rápida así que ingreso a este código y lo único que tengo que hacer es colocar el código que me ha llegado a mi teléfono celular que en este caso es el siguiente si por algún motivo no te llega el código de verificación a tu teléfono celular lo que tienes que hacer tú es darle al botón de atrás y luego introducir otro número de celular puedes introducir el número de celular de tus padres, de algún amigo, de algún familiar conocido o básicamente de cualquier persona la idea es que te verifiquen el número de celular y que te llegue este mensaje como pueden ver en pantalla bien, una vez que ya tenemos verificado nuestro teléfono celular como pueden ver el límite se aumenta y ahora tenemos hasta 500 dólares para poder comprar en criptomonedas si tú quieres ir desbloqueando los niveles lo que tienes que hacer es pasar los procesos de verificación el segundo proceso de verificación es enviar tu tarjeta de identidad y tarjeta bancaria una vez que tú haces esto, automáticamente vas a desbloquear 1100 dólares para poder comprar dentro de la plataforma criptomonedas y si tú verificas tu dirección, obviamente la dirección de tu casa vas a tener un límite de 5500 dólares para poder comprar criptomonedas y ya si tú verificas una prueba de ingreso ok, esto puede ser una prueba del banco y demás ya vas a tener entonces la posibilidad de comprar criptomonedas de manera ilimitada bien amigos, antes de continuar con el proceso de verificación que es un paso realmente sencillo como pueden ver en pantalla ya tenemos un límite de 550 dólares para poder comprar básicamente cualquier criptomoneda ya que nosotros hemos verificado nuestro correo electrónico y nuestro número de nuestro teléfono celular por lo cual te voy a mostrar el proceso de compra para lo cual lo que tienes que hacer es dirigirte a la página principal de SwitchHare y aquí tienes una pequeña pestaña de cuánto tú vas a comprar y cuánto tú vas a recibir en este caso yo puedo comprar en dólares y en euros y también podemos comprar Bitcoin, Ethereum, Lidecoin podemos comprar Bitcoin Cash y también Ripple tenemos disponibles todas estas criptomonedas para poder comprar desde 10 dólares en adelante y si tú quieres comprar alguna moneda que no está listada en esta sección de aquí obviamente primero compras Bitcoin, Ethereum o cualquier otra criptomoneda y luego le haces el intercambio ok, en este caso yo voy a hacer la compra de 10 dólares si tú eres una de las personas que quiere formar parte de Quaiyan y quiere invertir dentro de este club de inversiones yo te recomiendo comprar como mínimo 165 dólares ya que una vez que tú compres cualquier criptomoneda al usar una tarjeta Visa o Mastercard obviamente nos van a cobrar una comisión así que te recomiendo que la inversión que tú hagas sea unos 10 o 15 dólares más ya que eso va a cubrir la comisión que te van a cobrar al comprar cualquier criptomoneda ok, si tú quieres invertir dentro de Quaiyan ya sabes que la mínima inversión es de 151 dólares por lo cual si tú quieres comprar criptomonedas en este caso Ethereum te recomendaría comprar mínimo unos 165 dólares para que te cubra la comisión en este caso si tú quieres invertir mucho más dinero dentro de Quaiyan te recomendaría invertir 275 que sería el mínimo para que puedas comprar dos contratos tu inscripción y ya puedas realizar la compra de los Quais y puedas ya comenzar a recibir las ganancias en Ethereum totalmente en automático como tú ya bien lo sabrás así que bien en este caso yo voy a realizar la compra únicamente de 10 dólares porque obviamente no quiero comprar criptomonedas simplemente lo estoy haciendo para poder mostrarte el ejemplo paso a paso ok, entonces aquí me dice que yo voy a recibir esta cantidad en Bitcoin pero yo quiero comprar en este caso en Ethereum que es la moneda que actualmente yo estoy utilizando en este caso 10 dólares equivale a 0.59 Ethereum ok, por lo cual una vez que yo seleccione la cantidad seleccione la moneda en la cual voy a comprar voy a darle a comprar Ethereum y automáticamente se va a abrir una nueva pestaña donde me dice que introduzca mi correo electrónico que obviamente ya está introducido y luego me dice introduce la dirección de billetera de Ethereum que es lo que tú tienes que hacer lo que tienes que hacer es dirigirte a tu cuenta de Exodus o a tu billetera fría de Exodus y dentro de esta billetera vamos a dirigirnos a Wallet dentro de Wallet este procedimiento lo puedes hacer tanto desde tu teléfono celular como desde tu computadora realmente son los mismos pasos así que vamos a dirigirnos seleccionamos Ethereum como pueden ver actualmente yo tengo un balance de 52 dólares en Ethereum que son pagos que he estado recibiendo del club de inversiones de Quaylan así que te recomiendo al 100% que tú inviertas en este club que realmente es una inversión bastante pero bastante segura y lo mejor es que podemos realizar interés compuesto y podemos hacer bastantes cosas interesantes con este club que ya te iré mostrando en los próximos vídeos bien entonces para poder copiar mi dirección de billetera voy a pincharle en el botón donde dice Resay que si tú no la has visualizado bien voy a mostrártelo nuevamente aquí dice Resay que significa recibir le damos un clic automáticamente sale un código QR y también nuestro código o nuestra dirección de nuestra billetera en este caso esta es la dirección que yo debo de copiar por lo cual simplemente le voy a dar aquí al botón de Copy eso quiere decir que ya está copiado me voy nuevamente a Switcher y aquí le voy a dar un clic derecho y pegar perfecto aquí ya tengo mi dirección de Ethereum bien estuve aquí unos momentos intentando realizar la compra de los 10 dólares en Ethereum pero por algún motivo no me deja ingresar al siguiente paso imagino que es porque mi cuenta aún no está verificada al 100% pero bueno ya que no me deja entonces vamos a hacer la compra de los 10 dólares en la criptomoneda de Bitcoin ya que una vez que tú adquieres Bitcoin también puedes intercambiarlo por cualquier criptomoneda en este caso voy a darle a comprar Bitcoin aquí lo que tengo que hacer es ahora introducir mi dirección de Bitcoin por lo cual voy a dirigirme a mi billetera de Exodus voy a ingresar aquí a Bitcoin le voy a dar a recibir copio esta dirección de billetera la voy a pegar aquí en esta sección le voy a dar al botón de pegar y le voy a dar a realizar el pago como pueden ver ahora sí cuando estoy comprando Bitcoin sí que me permite sin ningún tipo de problema y en esta nueva pestaña lo único que tienen que hacer todos ustedes es rellenar los números de su tarjeta y todos los datos para poder realizar la compra de una manera súper sencilla vamos a seleccionar la fecha de vencimiento de la tarjeta y por último vamos a poner el cardholder que significa a nombre de quien está esa tarjeta si tú eres el titular simplemente pones tu nombre en esa sección y luego el CVV que es el código de tres dígitos y por último vamos a darle al botón de pay que significa pagar le damos un clic esperamos unos momentos a que termine o finalice esta transacción aquí ya se verificó el pago con el banco con el cual yo trabajo básicamente parece que el pago ha sido hecho satisfactoriamente como pueden ver todos ustedes así que ahora lo que tengo que hacer es darle al botón donde dice back to website vamos a darle un clic aquí esperamos unos cuantos segundos y bien como pueden visualizar ya el pago se ha procesado y me dice que en 5 a 30 minutos ya debe estar el envío de las criptomonedas directamente a mi billetera de exodus ok así que simplemente lo que tendría que hacer ahora sería esperar y aquí en esta sección ya se reflejaría los 10 dólares una vez que el pago sea recibido pero mientras vamos esperando que el pago se realice vamos a darle ahora a ir a casa al botón de ir a casa y vamos a terminar la verificación de nuestra cuenta nos dirigimos aquí a la sección de verificación y vamos a verificar la identidad y la tarjeta bancaria para lo cual vamos a darle al botón de verificar aquí nos aparece una nueva pestaña lo que tienen que hacer todos ustedes es seleccionar su país luego van a seleccionar qué tarjeta van a subir pueden subir un pasaporte interno pasaporte internacional licencia de conducir o la tarjeta de identificación de cada uno de sus países en este caso yo voy a seleccionar la tarjeta de identificación luego van a poner su nombre completo su apellido luego van a poner su fecha de nacimiento luego seleccionan su sexo masculino o femenino luego van a poner el número del documento la fecha de emisión de ese documento ok la fecha de asunto como bien pueden ver ahí significa la fecha de emisión y luego la fecha de caducidad de ese mismo documento y ya en la parte inferior tenemos que subir ese documento por la cara frontal ok vamos a subir ese documento luego también tenemos que seleccionar ese mismo documento por la cara posterior y por último vamos a subir una foto selfie como pueden ver en pantalla tenemos que subir una foto tal cual como nos indica aquí esto para eliminar los límites y si no me equivoco también para tener la posibilidad de comprar Ethereum y cualquier otra criptomoneda directamente pero si no también puedes comprar Bitcoin y el Bitcoin lo intercambias por Ethereum o básicamente por cualquier criptomoneda bien me dan unos segundos porque voy a realizar este proceso voy a escribir la palabra switchhair.com como me señala en la imagen a continuación bien lo único que tienen que hacer todos ustedes es escribir la palabra switchhair en un cuaderno en una hoja en lo que sea y también con su documento de identidad y tomarse una foto de esta manera yo ya lo hice y lo que tengo que hacer ahora es dirigirme aquí a la página de switchhair voy a darle a seleccionar el archivo y voy a abrir este archivo que se encuentra en la pestaña de escritorio así que simplemente lo que voy a hacer es buscar esta foto que es esta que está como pueden ver todos ustedes le voy a dar al botón de abrir y le voy a dar al botón de enviar para la verificación ok y aquí también me está pidiendo el documento frontal de mi documento de identidad así que le voy a dar aquí al botón de seleccionar archivo voy a buscar mi documento de identidad que en este caso es este de aquí le voy a dar al botón de subir y ahora sí ya estoy subiendo estos dos documentos tanto mi documento de identidad como la foto con el selfie que les acabo de mostrar perfecto ya está enviado para la verificación y lo que tengo que hacer ahora es pasar el proceso de verificación de mi tarjeta como pueden visualizar estamos en el proceso de verificación de la tarjeta de identidad y lo que vamos a hacer ahora es verificar nuestro documento de pago que en este caso sería nuestra tarjeta nos vamos a dirigir aquí a nuestra tarjeta simplemente lo que tenemos que hacer es escribir los seis primeros números y los cuatro últimos números de nuestra tarjeta ya que los números intermedios no son necesarios luego lo que tenemos que hacer aquí es tomarle una foto a nuestra tarjeta de débito o de crédito tapando los números del medio con un papel como bien lo menciona aquí cubra los números de la tarjeta en el medio con un pedazo de papel o por razones de seguridad así que vamos a tomarle una foto por la cara anversa o sea por la cara principal luego por la cara secundaria y por último también tenemos que tomarnos una foto con una selfie como bien aparece a continuación así que voy a proceder a hacer ese proceso en unos momentos y ahora les comento como me fue bien amigos acabo de tomar la foto de mi tarjeta tanto por ambas caras y una foto con esta frase que es un poco tedioso realmente este proceso pero una vez que verificas tu cuenta no vas a tener límites prácticamente para poder comprar criptomonedas de hecho quiero mostrarte lo siguiente ya en estos momentos me acaba de llegar los 10 dólares que he comprado en bitcoin como pueden ver todos ustedes si pueden visualizar aquí me ha llegado exactamente el valor de 8.52 dólares me han cobrado un dólar con 50 de comisión así que ese es el motivo si tú vas a invertir en una página o básicamente quieres comprar criptomonedas te recomiendo invertir un poco más para que cubra la comisión que te van a cobrar así que como pueden ver el proceso de compra de criptomonedas es sumamente rápido sumamente sencillo y fácil y para toda la familia por supuesto así que bien vamos a darle al botón de finalizar ya acabo de transferir estos archivos a mi computadora y lo que tengo que hacer ahora es primero seleccionar la tarjeta por la cara principal le voy a dar a seleccionar el archivo aquí tengo mi tarjeta tapando los dígitos de en medio como pueden visualizar le voy a dar entonces al botón de abrir luego voy a hacer lo siguiente pero con la tarjeta por la parte reversa vamos a seleccionar el reverso de la tarjeta en este caso le vamos a dar al botón de abrir y por último la foto con nuestra selfie vamos a darle a subir vamos a seleccionar el archivo en este caso aquí está mi foto con mi tarjeta de débito o de crédito le voy a dar al botón de abrir y eso sería todo ahora le voy a dar al botón donde dice enviar para la verificación y básicamente ese sería todo el proceso que tenemos que hacer para poder verificar nuestra cuenta bien algo que me había olvidado comentarles es que primero una vez que tú selecciones el archivo de tu foto debes de darle al botón de subir porque si no no te va a aceptar en este caso yo he seleccionado el anverso ahora me está diciendo que seleccione el reverso selecciono entonces la foto por el reverso le voy a dar al botón de abrir y ahora lo que tengo que hacer es nuevamente darle al botón de subir y aquí me dice que el archivo excede el tamaño así que bien si tu archivo o tu foto excede el tamaño simplemente lo que haces es abrir paint ok yo creo que todo el mundo sabe que es paint por lo cual si tú no sabes que es paint lo vas a encontrar en el buscador de tu computadora escribes la palabra paint que es un programa para editar fotos y para crear fotos también le vamos a dar al botón de abrir vamos a seleccionar aquí la foto que tiene mucho peso que en este caso es esta de aquí la seleccionamos le voy a dar archivo nuevamente a guardar y le voy a poner débito 2 perfecto lo guardo en esa misma carpeta le voy a dar al botón de guardar y ahora si que me debería aceptar nuevamente le voy a dar a seleccionar archivo aquí tenemos a débito 2 vamos a darle al botón de subir y ahora si debería subir sin ningún tipo de problemas si tienen problemas con el tamaño de su foto hagan lo mismo como pueden ver ya no me salto ese nuevo error y por último la foto selfie aquí tengo la foto selfie lo que tengo que hacer es seleccionarle le voy a dar al botón de abrir le voy a dar a subir esperamos unos momentos espero que no me arroje ese error nuevamente y por último le daríamos a enviar para la verificación y eso sería todo el proceso si tú más adelante verificas la dirección de tu casa y demás datos vas a tener toda la cuenta desbloqueada para poder tener la posibilidad de comprar criptomonedas sin ningún límite necesario así que bien vamos a darle entonces a enviar para la verificación y eso sería todo una vez que tú realices ese proceso ya tendrías verificada tu tarjeta de identidad y tu tarjeta bancaria lo siguiente que tendrías que hacer sería verificar la dirección de tu casa y obtener una prueba de ingresos si quieres tener la cuenta ilimitada para poder comprar criptomonedas así que bien chicos eso sería todo por este vídeo como han podido visualizar la compra de criptomonedas es de una manera sumamente rápida y sumamente sencilla como pueden ver en menos de 5 minutos me llegó aquí a mi billetera de Exodus que es la billetera que yo te recomiendo utilizar por la eficiencia y la rapidez de las transacciones y la seguridad sobre todo así que sin más que decir eso sería todo por este vídeo conmigo será hasta un próximo vídeo cuídense mucho un saludo a todos y hasta la próxima un saludo a todos y hasta la próxima un saludo a todos